Analia Fernández ha podido congeniar su carrera deportiva con la maternidad. Esta esgrimista chilena aprovechó la pausa que representó la pandemia para embarazarse en 2021. Ahora asegura estar en su mejor nivel mientras se prepara para competir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que inician el 20 de octubre. Ahora me costó tanto volver que no volvería. Llegar embarazada para volver a hacer todo el proceso de nuevo, ahora siento que estoy en mi mejor forma, en mi mejor momento deportivo, entonces quiero aprovechar ese plus que quizás me dio la maternidad. Muchas atletas evitan o postergan convertirse en madres por temor a una baja en el rendimiento, una pausa prolongada en los entrenamientos o incluso la pérdida de patrocinadores. Fernández debe llevar a su niño de dos años algunos entrenamientos. Las deportistas chilenas de alto rendimiento no pierden sus becas en caso de embarazo, pero no reciben otra ayuda adicional. Con aportes que van desde los 460 dólares mensuales hasta los 3.300 dólares, dependiendo de sus logros deportivos, a la mayoría no le alcanza para pagar una guardería. Bueno y mi hijo, ahora todo lo hago por él porque como este es mi trabajo. Yo recibo sueldo por entrenar, por competir, entonces si yo dejo de hacer esto, mi hijo no come. Entonces esto es más como lo que me ha dado más fuerza de decir, tengo que ser la mejor, tengo que entrenar más, tengo que competir, tengo que darlo todo. Eso es como mi mayor fuerza, él me da la fuerza. La veterana gimnasta chilena Macarena Pinto, de 35 años, vio también en la maternidad un renacer en su carrera. Su primer embarazo en 2017 y una lesión en el pie significaron un largo receso deportivo para ella, pero con su segunda hija apenas detuvo los entrenamientos durante tres meses debido al parto por cesárea. El esfuerzo fue recompensado en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 cuando logró la medalla de oro en la prueba de salto, el mayor éxito de su carrera hasta ahora. Fue como un orgullo haber podido también mostrar que se puede, que se pueden conseguir cosas haciendo mamá, que no necesariamente hay que retirarse y que claro, que obviamente cuesta mucho, pero con esfuerzo, apoyo y sacrificios también, tanto de uno como familiares, se pueden conseguir metas que aún quizás no se han logrado. Como muchas otras madres deportistas, Pinto debe compatibilizar sus largas jornadas de entrenamientos con el cuidado de los hijos. Sostiene que mantiene la mirada puesta en su sueño de competir en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.